¡Viva la boca! ¡Viene! ¡Ladio y la otra se gol! ¡Uno por cinco! ¡Uno por cinco! ¡Aí la vuelta! ¡Aí la baixa de Azabulco! ¡Aí la viento de Chicago! ¡Agarra, empaché! ¡Ay, que hay ahí más! ¡Sinca en la batalla! ¡Sinca en la batalla! ¡Fuera! ¡Sinca en la batalla! ¡Fuera! ¡Sinca en la batalla! ¡Fuera! ¡Sinca en la batalla! ¡Agarra, quédate! ¡Agarra! ¡Medvan! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Právesallé! ¡A barvesallé! ¡Jabe, dale! ¡Fávesallé! ¡Fávesallé! ¡Háven! ¡Fávesallé! ¡Cójale, hablárame! ¡Háven ¡Suscríbete al canal!